Suma que resta 4 de 3 son las veces que te paché 11 de 10 las veces que por ti lloré Más de una vez el amor lo multipliqué Pero esta vez la cuenta me salió al revés 4 de 3 son las veces que te paché 11 de 10 las veces que por ti lloré Más de una vez el amor lo multipliqué Pero esta vez la cuenta me salió al revés 1 más 1 a veces resulta su estrés La vida jodida no hay alternativa Hay que decir que estamos de 10 Las horas que cuenta el reloj siempre son 23 Las horas que faltan jamás las conté Porque es 6 timas para usted Paso de un cubo y tres cucharadas La boca nada de agua salada De tu piel ya no tengo en mi mapa No besito a las 6 de la mañana Sumaba y a la vez restaba Y me di cuenta que cuenta me tapa Sumaba y a la vez restaba Y me di cuenta que cuenta me tapa 5 y 5, 4, 3, 2, 1 De tu aroma consumo y siempre termino en cero 5 y 5, 4, 3, 2, 1 De tu aroma consumo y siempre termino en cero Dos o tres veces en el día te pensé Más de mil veces fue que te extrañé El tiempo perdido jamás lo conté Momento contigo vivido al cien Un segundo contigo una hora de placer Has llegado el momento de hacerte mujer De hacerte entender, de hacerte entender Que las luces apagan después de las 10 4 de 3 son las veces que te fallé 11 de 10 las veces que por ti lloré Más de una vez el amor lo multipliqué Pero esta vez la cuenta me salió al revés 4 de 3 son las veces que te fallé 11 de 10 las veces que por ti lloré Más de una vez el amor lo multipliqué Pero esta vez la cuenta me salió al revés 4 de 3 son las veces que te fallé 11 de 10 las veces que por ti lloré Más de una vez el amor lo multipliqué Pero esta vez la cuenta me salió al revés Todos me restan, todos me restan Tengo dos preguntas y una respuesta Tanto de buscar la salida correcta Y un 1% al resto molesta Pero esto no se puede evitar Uno que sube dos van a bajar A veces 50% de miel A veces 50% de sal 5, 4, 3, 2, 1 De tu aroma consumo y siempre termino en cero 5, 4, 3, 2, 1 De tu aroma consumo y siempre termino en cero 5, 4, 3, 2, 1 De tu aroma consumo y siempre termino en cero 5, 4, 3, 2, 1 Y 5, 4, 3, 2, 1 De tu aroma consumo y siempre termino en cero 5, 4, 3, 2, 1 De tu aroma consumo y siempre termino en cero 5, 4, 3, 2, 1 Y 5, 4, 3, 2, 1 Y 5, 4, 3, 2, 1